continuamos con su programa tierno y contundente les invitamos a sintonizarnos a través de jose manuel mesa tv nuestro canal de youtube dale like comparte entre amigas y amigos y sugiereles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal ayúdenos a crecer rumbo rumbo a los 10.000 por instagram jose manuel mesa under call piso rayita abajo y por supuesto nuestro periódico digital jose manuel mesa tv punto com señores los apagones se han convertido en un dolor de cabeza para los dominicanos y las dominicanas la intranquilidad la inseguridad que se experimenta cada noche en los barrios y en las provincias en los municipios debido a la quema de neumáticos por los apagones han conducido a los dominicanos a retringirse a no salir no salir porque usted podría resultar pues en un tapón como me sucedió a mí en cambita que quedé atrapado en medio de un tapón porque la única salida estaba bloqueada con neumáticos encendido pero eso no sólo se vive en cambita eso se vive en diferentes barrios los barrios de la capital el café el insanche altagracia de herrera el abanico buenos aires barrio duarte la zona en expansión las caobas bayona y todos los barrios del municipio santo domingo oeste en el día de hoy son y están siendo afectados por largas tandas de apagones. Estos barrios han reaccionado con el encendido de neumáticos. Y hago un humilde llamado a las autoridades, al gobierno, de que debe revisar el comportamiento del señor Celso Marrancini. Porque este señor, a lo que uno puede observar, realiza un flaco servicio al gobierno. Y yo entiendo que en el gobierno hay gente con la capacidad, y yo diría que hasta superior al señor Celso Marrancini. Mire, nunca he compartido ni he saludado nunca al señor Ramón Alburquerque. Pero entiendo y creo, por lo que yo he investigado de Ramón Alburquerque, por lo que yo he visto, por lo que yo he escuchado de él, creo que la capacidad de Ramón Alburquerque en el sector eléctrico es superior a la de Celso Marrancini. Me parece, y yo me pregunto, si el gobierno busca y quiere lo mejor para el país, ¿por qué no lleva al señor Ramón Alburquerque a dirigir el sector eléctrico? ¿Qué hace que el gobierno siga con Celso Marrancini si este señor fue capaz, según las informaciones que manejamos, hasta de borrarse una deuda de 154 millones de pesos en una de su compañía? Multiquímica SRL, y que está ubicada en Jaina. ¿Qué hace? ¿Cuál es el compromiso que el gobierno tiene con Celso Marrancini? La respuesta que Celso Marrancini le da al gobierno, no solamente con Multiquímica SRL, de borrarse una deuda, sino es de seguir haciendo negocio con otras empresas de él en el sector eléctrico. Lo que lo convierte a él, al señor Celso Marrancini, en juez y parte. Entonces, gobierno, ¿qué te pasa con Celso? Pero no solamente le echo la culpa a este gobierno, sino que también tengo que culpar a otros gobiernos que han tenido la desfachatez de involucrar a este hombre y ponerlo a dirigir el sector eléctrico, lo que ha constituido una estafa para este sector y para el pueblo dominicano, que a lo único que este hombre ha llevado al sector eléctrico, es a un hoyo del que se le va a hacer sumamente difícil al pueblo dominicano salir de ese hoyo eléctrico. Lo que le critico a este gobierno es que se empeña en que este señor continúe al frente del sector eléctrico con el único propósito de fatidiarle la vida a los dominicanos y a las dominicanas con apagones interminables y con el único propósito perverso de hacer los negocios que según las informaciones y publicaciones que se han hecho en algunos medios pues se vienen dando en la República Dominicana. El apagón en el recién remozado estadio pónmelo ahí por favor José Briseño de Puerto Plata comenzamos en este mes el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana a los equipos que van a participar de este torneo le sugiero le pido que doten la torre de iluminación de potentes plantas de emergencias porque para muestra basta un botón si no lo hacen estaríamos atravesando situaciones como la pasada en el estadio José Briseño de Puerto Plata esta situación se evita si le ponen pues plantas potentes con switches automático o sea que ni cuenta se dé los fanáticos que el sistema energético nacional está fallando no podemos bajo ninguna circunstancia seguir pues con Celso Marrancini al frente del sector eléctrico ojalá que la sensatez del gobierno ojalá que la sensatez del estado ojalá que los dominicanos y las dominicanas afectada y afectados por el accionar de este gurú de la electricidad pues entiendan de una vez y por todas que si bien es cierto hay que hacer huelgas para decirle no a la reforma constitucional para decirle no a la reforma fiscal también hay que hacer huelga para decirle y pedirle al gobierno que Celso Marrancini debe retirarse del sector eléctrico pero ya pausamos y retornamos tierno y contundente la reforma la reforma la reforma de la reforma